Unas 53 minutos de la tarde, últimos minutos de esta emisión, tiempo para conocer qué nos trae hoy la sección que más nos conecta con ustedes, nuestros televidentes. Que la movilidad del norte a sur por la autopista ha sido beneficiada con la entrega del soterrado de Parques del Río, no cabe duda. Sin embargo, detallitos hay que generan alguna incomodidad, tan sutil quizás, pero tan decisiva a la hora del aumento en el tráfico. Para muestra, esta muelita donde termina el puente militar que tanto sirvió para descongestionar durante la construcción. Hoy se mete a la calzada peligrosamente, invade y asusta y obliga a zigzaguear. ¿Será que se demora? ¿Se demora mucho su remoción? Y una perla de la construcción o de la planeación o de la lógica. Bueno, en fin, de quien sea, pero perla es perla. Aunque dirán que se trata de proteger la naturaleza y no talar árboles, razón por demás altruista. Sin embargo, los vecinos de esta propiedad se ven a gatas para salir y entrar del parqueadero por cuenta de esta especie arbórea y por la falta de algo que debería ser tan común como el sentido común. Este cruce para ingresar al barrio La Toma, en el oriente de Medellín, es caótico. Cada quien se desplaza como quiere, especialmente los señores de las motos y hasta los conductores de los buses para quienes el semáforo es un adorno. El caso es que todos van y vienen y se cruzan con todos los riesgos. Y en medio de todo, los peatones quienes tienen que cruzar a riesgo en medio de todos los peligros.